Los poco más de 180 trabajadores de la construcción que laboran en la obra de lo que será el nuevo edificio del Hospital de Liste en Zacatecas regresaron a sus empleos luego de una semana sin poder hacerlo debido a un plantón que iniciaron los concesionarios materialistas. José Luis Rodríguez Pacheco, presidente de la Comisión de Honor y Justicia del Sindicato de Trabajadores de la Construcción, quien también labora en esta obra, informó que desde ayer por la tarde llegaron a un acuerdo con los materialistas para que los dejaran seguir laborando sin dejar de lado la exigencia del pago de su semana y los aguinaldos. Con el paro, los materialistas no han permitido el ingreso de ningún tipo de material. Sin embargo, dijo que se está trabajando con el poco que quedó adentro de la construcción a la espera de que se resuelva la situación. El líder sindical aclaró que el compromiso con la empresa que les adeuda tanto a los materialistas como a los obreros es que este 30 de diciembre se les liquidará antes de que termine la jornada laboral. De lo contrario, tanto ellos como los materialistas seguirán con sus medidas y colocarán banderas rojinegras. En tanto, Federico Carlos Zamora, secretario de organización de la CTM, negó que haya algún ofrecimiento económico de parte de la empresa ATC, que es la solidaria con todos los que intervienen en la obra, ni de las autoridades del Issste. Tampoco han tenido comunicación con la empresa Cranabel, que originalmente ganó la licitación y que fue la que dejó la obra inconclusa. Con imágenes de Ernesto Félix, Tania Ortiz, NTR Televisión.